Le amplía a uno sus expectativas, le amplía a uno también sus motivaciones de vida, de trabajo. Segundo es que tan pronto terminé la maestría, me ofrecieron un cargo mucho mayor, que es la dirección médica asociada del hospital y de la fundación como tal. Entonces eso también le da crecimiento a uno. Y segundo es que uno se siente mucho más cómodo en tener que interactuar con otros grupos porque a uno ya no le da miedo. O sea, a mí ya no me da miedo decirle al financiero que por favor revise ese número o al decirle al de farmacia que se quedó sin inventarios porque yo sé por lo menos de qué se trata el tema y interactuamos de una manera diferente. Entonces sí me ha ayudado tanto personal como profesionalmente. y obviamente ya como que uno se encarrila en una carrera de ascenso profesional que puede terminar bastante bien. Además que es casi que una necesidad. Hoy en día tener una maestría es una diferencia del que no la tiene. Y es una diferencia porque la gente, no desde el punto de vista de conocimientos, pero sí desde el punto de vista de interacción, de análisis, de una cantidad de cosas que uno tiene y adquiere en esos dos años.